No, espérate aquí, espérate aquí. ¿Le podés obtener el micrófono? Voy trenzando del cadón silbido Luego un verso comienzo a cruzar Se me da por rejear Y comienzo a cantar Y campear por parte samba el oído Se me da por rejear Y comienzo a cantar Y campear por parte samba el oído A la voz, a que a ver otros tiempos La reencuentro en el día pasó Vuelve a hacerse emoción Me besa el corazón Y este amargo y tristeza Que da mi acento Vuelve a hacerse emoción Me besa el corazón Y este amargo y tristeza Que da mi acento Pensajera de cuánto atesora La gruta sonora de mi alma será Sueño mío que va Como yo rodarás Por esto es el grupo que oye la guitarra Sueño mío que va Como yo rodarás Por esto es el grupo que oye la guitarra Segunda Hay un algo que alcanzar quisiera Y esa esperanza Y esa esperanza al fin me dio Este dejo de adiós que se quiebre en mi voz Y llora mi amante complita se verá Este dejo de adiós que se quiebre en mi voz Y llora mi amante complita se verá Me da gusto y a la vez me inquietan Las memorias del pago en mi Y es por eso que así En canciones le di Que pa' todo lo mucho Y algo de poeta Y es por eso que así En canciones le di Que pa' todo lo mucho Y algo de poeta Pensajera de cuánto atesora La gruta sonora de mi alma serás Sueño mío que vas Como yo rodarás Por esto es el grupo que oye la guitarra Sueño mío que vas Como yo rodarás Por esto es el grupo que oye la guitarra Y ahora con qué vamos a continuar Bueno y si no hay cueca Después no hay gato No hay cueca sin gato Entonces eso es una tradición de muchos Eso lo sé porque las peñas lo dicen Si hay cueca y hay gato Así que vamos con la cueca Muy bien Allá voy como el balón Al decir de un bendocino Allá voy como el maloca Al decir de un mendocino Al que nunca toma vino Se le envejece la boca Al que nunca toma vino Se le envejece la boca Me gusta el vino de yemas Vente al medio del tonel Y aunque la viña sea ajena Él es mío, yo soy de él Y aunque la viña sea ajena Él es mío, yo soy de él Ay, 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 coro corteña Que me hace jago en la copa Y en donde canse a mi boca Vino de uvitas paseña En donde canse a mi boca Vino de uvitas paseña El ministro las chacritas Corra al decuero el amparo Al ministro las chacritas Corra al decuero el amparo Anduvo mi guitarrita Sembrando cuecas con arroz Anduvo mi guitarrita Sembrando cuecas con arroz Que me gusta el disuelvo en vino En mi tierra lindo apago Con solo hacer uno vivo Se tiene el cielo ganado Con solo hacer uno ganado Ay, 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 coro corteña Que me hace jago en la copa En donde canse a mi boca Vino de uvitas paseña En donde canse a mi boca Vino de uvitas paseña Bueno, pero acá me dice Nancy Que es una cueca muy especial Entonces ella nos va a contar Qué significan algunos términos Que usan en esta cueca Bueno, yo les voy a explicar Esta cueca se llama la corocorteria Es de Félix Dardo Palorma Es un autor mendocino Que si bien él era autodidacta Él utilizaba mucho Los aforismos de su lugar Nombra a él en una parte de las cuecas Que dice uvitas paseñas ¿Por qué? Porque él vivía en el departamento de La Paz El departamento de La Paz Es el último departamento de Mendoza Donde está el arco del desaguadero Que es el que nos contacta con la provincia de San Luis Bueno, allí se dice Que vivía el cacique Corocorto Por eso se llama la corocorteña del lugar Y él utiliza muchos aforismos Aforismos son los modismos Fíjense, dentro de una provincia Solamente esos términos se utilizan en ese lugar ¿Por qué? Porque son derivados también Del vocablo de los pueblos originarios Por ejemplo, cuando él empieza Dice, allá voy como en Maloca Maloca se refiere al malón ¿Me entiende? Por eso él lo relaciona ¿Y lo relaciona con qué? Con el vino, con las uvas Como que lo que se pierde Las personas de no probar los vinos de ese lugar ¿Me entienden? Que en ese lugar los vinos son artesanales Se hacen como a pata ¿Sí? A pata, se pisa la uva a pata Claro, pero esos son pateros Porque mucha gente conserva hoy en día Esas tradiciones De hacer el vino que tiene otro sabor Al vino que pasa por una bodega Se le echan conservantes Y bueno, eso lo queríamos explicar Porque el folclore cuyano es muy rico en sus letras Más que en su música Si bien en estos tiempos Muchos conjuntos Y nosotros a través de los proyectos De la Biblioteca Popular Por ejemplo, tenemos un proyecto Que se llama Mujeres Cantando a Cuyo Que nosotros lo hemos llevado hasta España Ese proyecto Que es para revalorizar a la mujer cantora cuyana Bueno, la tercera edición de ese material Lo cantan una cantora Que es del norte de Mendoza Del departamento de las Heras Y otra de Tunuyán Y la cantora de Tunuyán Tiene una banda Donde hay saxo Donde hay teclado Y toca la música cuyana La misma música que está tocando él Le ponen todos esos ritmos Como reversionando O sea, sin perder la esencia De la letra y del autor Pero en un ritmo más moderno Y más rápido ¿Para qué? Para atraer también a la gente Y bueno, hacerlo de alguna manera Era con su estilo Por eso a nosotros nos parece muy importante Cada vez que se toca una música cuyana Explicarla Nosotros en las escuelas Tenemos un proyecto que se llama Así es la música cuyana Y nosotros les decimos a las maestras Vos tenés que aprovechar este contenido Mirá, tenés un montón de términos autóctonos Que los chicos pueden buscar ahora en internet O pueden ir a los diccionarios A ver fotos que los abuelos Revalorizan la tradición oral Nosotros por ejemplo Cuando queremos hacerle entender a un niño Lo que es el folclore Porque dicen Ah, la música es folclore No El folclore no es solamente el canto y la danza Esto que tenemos acá, el folclore Esa Más